No me gusta nada como suena eso. ¡Toro sube por la colina! ¡Busca la puerta grande! ¡Suscríbete al canal! 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 No hagas ruido. Sí, ya voy. Este grupo se está resistiendo, tendremos que matar a la mayoría. Lástima, no nos tendrían mal más. Vaya la chica, estad atentos. Bien. ¡Veca aquí! ¡Veca aquí! ¿Qué es lo que ves? Nada. Esta está despejada. ¡Seguid subiendo por la montaña! ¿Qué? ¿Dumas, pruéccese, cucla? ¡Seguid subiendo por la montaña! ¡Veca aquí! ¡Veca aquí! ¡Veca aquí! ¡Veca aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo a otro! ¡Se ha ido por ahí abajo! ¿Está muerta? ¡No lo sé! ¡Intrusa! ¡Sabemos que estás aquí! ¡No tienes a dónde ir! ¡Armada! ¡Déjate de mí! ¡Has visto algo? ¡Ya! ¡La mamanta! ¡La mamanta! ¡Vas a morir ahí dentro! No se oye a nadie. ¿Tú qué crees? ¡Seguramente están muertos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis encontrado a más ahí? ¡No, nada! ¡Pero estad atentos! ¡Puede que algunos hayan ido hacia allí! ¡Si! 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 ¿Qué es? ¿Otro buque cisterna? No, parecía uno de esos barcos de investigación. ¿Entonces también? ¿Cómo? ¡Mierda! ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Oh! Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío. Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Tengo noticias de la playa oeste. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de abajo. Pues igual podemos mandar a unos cazadores. No. Ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. ¡Ah! ¡Doño! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la veo! ¡No pienso! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Silencio, silencio! ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¿Has encontrado algo en ese lado? ¡No! Absolutamente nada. ¡Toma! ¡Eh, cuidado! ¿Esto llega muy abajo? Hasta las cuevas marinas. ¡Gracias! 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 ¡No lo pey! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Has tenido noticias de los otros? Muy buena. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. ¡Mierda! Exacto. Ven aquí. Vamos. No, 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 no. No me hagas esto, idiota del norte. Vale, vale, vale Gracias a Dios, está aquí Dios, que estoy adentro La manada está por ahí arriba Dios, que estoy adentro 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 Dios, que estoy adentro